Hoy quisiera expresarte un mensaje muy original, diferente en esencia y estilo a lo que he estado acostumbrado a hacer. Un mensaje original sin desencantos, sin la más mínima equivocación, ni una bota de tristeza que quiebre mi voz, ni una nota discordante desafinando el mensaje. Que al escucharla tu corazón palpite más rápido, tus ojos brillen más y tus labios sonríen conmovidos. Un mensaje sencillo, espontáneo, que te haga un poco más feliz y realizada. Sin duda es mucha pretensión, pero es lo que quisiera porque sencillamente te quiero mucho. Quisiera llenar mis letras de flores, de estrellas, de sonrisas, de palabras significativas que vayan a nivel de tu bondad. Y aún más, quisiera que este mensaje llegase intrínsecamente a tu corazón en el día exacto, ni antes ni después, a la hora precisa que conmemoramos tu aniversario. Mira que para ser original no he comprado ningún regalo para darte. Las tiendas no tienen nada nuevo, las tarjetas dicen siempre lo mismo, todo siempre igual. Por eso he resuelto darte algo que nadie más puede dar. Porque no lo vas a encontrar en ningún almacén, porque no cabe en ninguna envoltura. Mi regalo es un poco de mí mismo. Es una llavecita especial que abre el cofre interior, donde se encuentra lo que hay más puro, lo más verdadero, lo sagrado y lo personal. Esa llavecita tiene un valor inmenso, porque va unida a la voluntad. Y si quieres, puedes llamarla como la amistad de papá. Que esta felicidad que te auguro, te acompañe siempre. Que sea todavía mayor cuando juntos agradecemos a Dios por tu existencia, recordando el día en que naciste. Que bueno que eres tan importante para mí. Bendito sea Dios por el don de tu vida. Recibe mi bendición, mi abrazo y mi oración. Y estoy seguro que los ángeles firman sonriendo todo lo que termino de decirte. Cuando te nombro me vuelven a la memoria. Vaya, valera luna la noche de abril y aquel pueblito de Córdoba. Vaya, valera luna la noche de abril y aquel pueblito de Córdoba. Gracias por ver el video